de la salud mental de las Mire, el mes de julio es el mes para crear conciencia sobre la salud mental de las minorías. Por tal razón, esta noche le presentamos un reportaje especial sobre un problema de salud muy serio que ataca a miles de familias y muy particularmente a jovencitos. Es lo que expertos y profesionales de la salud han denominado una segunda pandemia. La diferencia es que para esta no hay vacuna. Veamos. Con las inmunizaciones masivas y las reaperturas, pareciera que la pandemia quedó atrás. Sin embargo, profesionales de la salud hablan del surgimiento de una segunda pandemia que no es el COVID-19. El nivel de estrés generado por el COVID está por los cielos. O sea, el 75% de la población de Estados Unidos muestra que están experimentando estrés, lo cual está asociado con problemas de ansiedad y problemas de depresión. Los efectos de la pandemia de salud mental va a seguir por muchos años después de la pandemia. Y lo que vemos es ansiedad, la depresión. Hay muchas personas que han pasado por muchas traumas. Una reciente encuesta de la Asociación Americana de la Psiquiatría halló que 43% de los adultos en Estados Unidos reportan un impacto grave en su salud mental tras la pandemia y 53% de los que tienen hijos menores de 18 años manifiestan preocupación por la salud mental de sus hijos, números que se reflejan en la realidad. Me decía que tenía miedo de no poder respirar y que se iba a morir. Mami, me voy a morir. La hija de Silvia tiene 13 años y aunque esos síntomas los desarrolló durante lo más crítico de la pandemia COVID, lo que le quitaba la respiración no era el virus. Ataques de pánico. Movimos su cama a la sala y ahí nos quedábamos todos porque tenía miedo de que mi hija dejara de respirar. Mientras que esta otra madre, Elizabeth, escuchó de su hijo las palabras más dolorosas. Me dijo, me voy a quitar la vida porque yo no puedo estar así. Su hijo de 13 años empezó a vivir en miedo constante y entró en depresión severa. Estaba muy aislado, nada más se la quería pasar en su cama o jugando a PlayStation. No quería comer bien, me adelgazó mucho. Ya no quería salir, todo le parecía mal. Pero estos casos son solo una muestra de lo que pasa en muchas casas. Una familia que está durante la pandemia está preocupada día con día de cómo vamos a mantener comida en la casa, cómo le vamos a hacer para sobrevivir. Vivir en esas condiciones provoca ese estrés. Por ello, la importancia de hablarlo y buscar ayuda. Hemos estado platicando en grupos, en la comunidad, en mis amistades. Me doy cuenta que mucha gente está pasando por esto, que es más común de lo que uno cree. Y también de prestar atención a nuestras emociones y la de nuestros seres queridos. Que se acerquen a sus hijos, los abracen y que les digan qué sientes, qué deseo tienes, que para ti que fue la pandemia o toda sigue siendo la pandemia, hay una esperanza en ti. Bueno, aunque para los problemas de salud mental o emocional generados por la pandemia o por cualquier otra razón no hay vacuna, sí hay ayuda y hay que buscarla sin temor y cuanto antes. En todos los condados del país hay clínicas, programas y organizaciones que pueden atenderlo incluso de forma gratuita. Aquí en San Diego puede visitar la página que va a ver allí en su pantalla. También tiene la opción del llamar al 2-1-1, allí puede pedir información en general y también tiene la opción de la línea de crisis que es el triple 8-724-7240. Además, hay organizaciones como la South Bay Community Services a la que pueden contactar a través de su página web que también la tiene allí en su pantalla o a su línea de ayuda que funciona las 24 horas del día. Ellos le pueden ayudar con terapia individual y familiar.